La Casa de los Famosos, familia de Ariadna Gutiérrez, reacciona y así repudió las expresiones de Alfredo Adame en el más reciente posicionamiento. Recordemos que el actor utilizó palabras muy fuertes hacia la exreina de belleza, tachándola de presumida, aburrida y engreída. El pasado domingo se llevaron a cabo los posicionamientos en la Casa de los Famosos, momento en el cual los habitantes pueden encarar a uno de los nominados diciéndole de frente algunas verdades o lo que piensan o sienten sobre ellos. Este posicionamiento generó muchísima polémica en redes sociales, sobre todo por las palabras de Alfredo Adame, que no pasaron desapercibidas para la familia al igual que para los seguidores de la reina de belleza. Es por este motivo que la familia de la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez ya se expresaron a través de las redes sociales luego de las fuertes palabras que Alfredo Adame le dijo en el más reciente posicionamiento del reality. Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Ariadna donde la familia se hizo presente y publicaron un contundente mensaje en el cual se puede leer. En nombre de la familia de Ariadna Gutiérrez, familia Gutiérrez Arevalo repudiamos todo acto de violencia en contra de nuestra hermana e hija. Las expresiones de misoginia y violencia de género no deben ser normalizadas en los medios de comunicación. Se puede leer al inicio del documento. Además, añadieron, los comentarios malintencionados por parte del señor Alfredo Adame en contra de Ariadna han sido fuertes, difamando su integridad. Exigimos respeto no solo para nuestra hermana e hija, sino para todas las mujeres de la casa y el público femenino en general. La violencia de género jamás será aceptada. Concluyó el escrito, Cabe resaltar que Alfredo Adame tachó a la exreina de belleza de presumida, aburrida, engreída y además le dijo que no servía para nada. Señalamientos muy fuertes que de inmediato desataron la polémica y el rechazo en redes sociales para el actor mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!